Estamos en estos momentos justamente en el tramo de Pincayo, El Prado. Está trabajando la maquinaria, el full de maquinaria de la Dirección Regional de Transportes, gracias al apoyo del gobernador regional, el ingeniero Mesías Guevara, que nos está apoyando con una motoniveladora, un rodillo compactador, tres volquetes de 15 cubos, una cisterna y un cargador frontal. Este es el convenio que ha firmado el señor alcalde provincial, Aldor Chingay Hernández, con el director de Transportes. Y en esta semana también estamos viendo la posibilidad de poder ampliar ese convenio interinstitucional con la finalidad de atender las necesidades de viales hasta el distrito de Unión Agua Blanca. En este momento estamos justamente ubicados en la cantera que están habilitando material para el traslado del mismo hacia el tramo que está trabajando ahorita el full de maquinaria de la Dirección Regional de Transportes, que corresponde a Pincayo, a Distrito El Prado. Ya se están haciendo las coordinaciones también con el alcalde de Unión Agua Blanca para que habilite las canteras respectivas y la maquinaria pueda seguir trabajando para de esta manera mejorar estos tramos que están totalmente deteriorados. Recordamos que este es un convenio que se ha firmado entre la Municipalidad Provincial San Miguel, que representa al señor Aldor Chingay Hernández y la Dirección Regional de Transportes, bajo la responsabilidad también del gobernador regional Mesías llevar a Masifuega. Gracias. Gracias.